¿Qué es el fútbol boliviano? ¿Qué es el fútbol boliviano? Estamos utilizando una serie de herramientas que no están ligadas al fútbol. Estamos utilizando la amenaza, ya sea judicial, sea con Comebol. Estamos innovando. ¿Cuándo ha tenido algo que ver la Comebol con nosotros? En el manejo de nuestro diario vivir y en la solución de nuestros problemas. Como dije, si algo tengo yo es años, estoy años en el fútbol, he visto cantidad de gestiones, pero jamás he visto que se le pregunte a la Comebol, ¿qué hago? Este señor se está portando mal, ¿qué hago con el descenso de un club? Jamás. La Comebol no tiene nada que ver en eso. La Comebol es la sumatoria de las asociaciones nacionales, ¿no? Y las asociaciones nacionales son la sumatoria de sus clubes y sus asociaciones. Y se manejan independientemente. La Comebol no se mete jamás a romper la independencia del manejo de las asociaciones nacionales. Entonces, esa historia del amedrentamiento, del quererte hacer asustar, te voy a hacer juicio, le voy a decir a la Comebol, esa historia del cuco ya ha pasado hace muchísimo tiempo, ya los niños no creen en eso y menos van a creer las instituciones. Entonces, acá se está tratando de buscar los buenos y los malos. Buenos son los que me siguen, buenos son los que creen en mí, buenos son los que dicen lo que yo digo. Y eso es un tremendo error, y sobre todo en el fútbol. En el fútbol, el fútbol es el ámbito del libre pensamiento, de la libre opinión. Yo, por ejemplo, he escuchado opiniones hoy, acá, con las que no estoy de acuerdo. Que no estoy de acuerdo. Las podríamos discutir, pero no estoy de acuerdo. Y esas cosas las escuchas en la oficina, las escuchas en la cancha. Uno está viendo el partido y escucha a los mismos bolivaristas de atrás y uno no está de acuerdo con lo que habla. Entonces, en la casa uno no está de acuerdo en la calle, no está de acuerdo en el directorio del club. El fútbol, le digo, es el ámbito del libre pensamiento. En el fútbol todo el mundo tiene su punto de vista, su opinión, será seria o no será seria. Entonces, es un grave error tratar de crear una idea uniforme. Que toda la prensa diga lo mismo. Que la prensa no critique. ¿Cómo que la prensa no critique? La prensa se la pasa criticando. Y ha sido así hoy y ha sido antes. Yo me acuerdo cuando llegó Ascar Gorta, no había una sola voz, una, que diga qué buena elección. Entonces, bueno, uno acepta y es así el fútbol. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? La solución son los resultados. Es trabajar. Es trabajar y cambiar la opinión de la gente. ¿Cómo uno puede uniformizar que todos piensen lo mismo? Con éxitos. Ustedes piensen, ¿qué pasó con Ascar Gorta? Ilustre desconocido, sabe menos de fútbol que con Doritos, sabe más de sánscrito que de fútbol, te la comiste vasco. Esas eran las opiniones. Y después, señor Ascar Gorta, ¿qué hacemos con las madres solteras? Señor Ascar Gorta, ¿qué hacemos con la sequía en el país? Señor Ascar Gorta. Es decir, ¿y cómo se cambió eso? Imponiendo, presionando, amenazando. Decir, el que no piensa y habla bien de Ascar Gorta, nosotros lo vamos a meter preso, lo vamos a… No, es trabajando y mostrando resultados. Ahora, cuando uno no logra los resultados, tiene que chupársela. Ya, las críticas y tiene que aceptarlas. Entonces, estamos equivocando el rumbo y estamos equivocando las herramientas que se manejan en el fútbol. El fútbol, eso tiene que quedar muy claro, tiene sus propios códigos. No se pueden hacer analogías entre lo que pasa en el mundo político externo con lo que pasa en el fútbol. No, el fútbol tiene sus códigos y tenemos que respetar los códigos del fútbol. Entonces, el que reciban críticas es justo. Entonces, el tratar de imponer es injusto. ¿Cómo se nos va a imponer a nosotros, a los clubes, que haya alguien que negocie nuestro patrimonio? No. Nosotros tenemos el derecho total para manejar nuestro patrimonio. Nosotros tenemos que manejar nuestros derechos de televisión. ¿Y quién nos quita ese derecho? Una reunión donde las propias personas de las asociaciones dicen que no se metan los del fútbol profesional con las asociaciones y nosotros no nos vamos a meter con el fútbol profesional. Lo han dicho. Y lo han dicho repetidas veces en una misma reunión. Lo hemos escuchado, pero en esa misma reunión, unánimemente, en bloque, votan para que sea el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol la que negocie los derechos de todos y cada uno de los clubes. ¿Y quiénes son los del Comité Ejecutivo? ¿El señor Aramayo va a negociar los derechos del Oriente Petrolero? ¿El señor Rodríguez va a negociar los derechos del Wilstermann? ¿El señor Teñez va a negociar los derechos del Club Bolívar? Eso es lo correcto. ¿Y cómo lo consiguen? Votación. Y los que no querían meterse con el fútbol profesional deciden que sea el Comité Ejecutivo el que maneje nuestro patrimonio, nuestro dinero. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir, no deben ocurrir. No pueden, eso no puede ser. Y además ya llegamos a extremos, que aparecen empleados de la Federación a denigrar a dirigentes del fútbol boliviano. Pero no con cosas del fútbol, porque en el pasado han ocurrido cosas enteramente análogas. Han ocurrido cuando uno criticaba gestiones que felizmente, y gracias a Dios, y a la señora Loretta Lynch, a partir del 27 de mayo se aclaró lo que nosotros criticábamos y se aclaró y se supo quién cometía actos de corrupción, pero para librarse de eso y para atacar, atacaban y calumniaban, mentían, pero por lo menos con cosas de fútbol. Decía, han hecho un negocio con las entradas del Mundial, cosas de fútbol. No decían, este no le ha pagado la mensualidad a su mujer, o no sé qué, o no ha pagado los impuestos de su tienda. No, esas cosas no. O sea, estamos entrando ya en un terreno que es definitivamente prohibido, vedado, al que no debemos entrar. Entonces yo digo, hay que reconducir esto. Hay que dar un cambio de rumbo. No se puede exigir una idea única. Que todos los dirigentes piensen igual. Que no haya disenso. Que todos los periodistas, y tratar de por cualquier medio, de que todos los periodistas escriban lo mismo. Que ningún periodista critique a la idea central, a la idea oficial. No puede ser eso. Eso no puede ser. Acá lo que tenemos que fomentar es el diálogo. Acá debemos dialogar. En vez de dialogar tanto con la Comebol para preguntarle en los temas internos, debemos dialogar con los miembros. Deben juntarse y decir, ¿qué creen y cómo creen ustedes que podemos solucionar los problemas del fútbol boliviano? ¿Cuáles son los problemas del fútbol boliviano? Nuestra falta de nivel, nuestra falta de competencia, nuestras malas canchas, nuestros malos arbitrajes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué idea tienen? ¿Qué proyecto tienen para solucionar esas cosas? Y dialogar, y charlar, intercambiar ideas. Y entonces se van a dar cuenta ellos que en el otro lado hay ideas, hay proyectos, hay propuestas. Pero para eso tiene que haber diálogo. ¿Qué pasó en la última reunión? No quisimos sentarnos, porque sentarnos era hacer quórum, y después se terminaba en una votación y se aprobaba cualquier cosa. Se pidió hablar con el presidente. Entonces fue el vicepresidente a decirle, mire, el presidente se le está invitando a conversar. Y dijo, no, yo no hablo con ellos. No es así, hay que hablar con ellos. Hay que hablar, en el fútbol tenemos que dialogar, tenemos que intercambiar ideas, intercambiar proyectos, intercambiar soluciones, y seguramente vamos a encontrar un derrotero. El fútbol boliviano está pasando por el peor momento de su historia. Jamás hemos sido los últimos, jamás. Los últimos del fútbol de la región. Siempre hemos estado, primero hemos estado por encima de Colombia, Ecuador, Venezuela. Después ya nos pasó Colombia, hemos estado por encima de Ecuador y Venezuela. Después ya nos pasó Ecuador, estábamos por encima de Venezuela. Ahora ya nos pasó Venezuela. Y además estamos consolidándonos en el sótano del fútbol sudamericano. Y en lugar de estar analizando y discutiendo la forma en que tenemos que salir de esto, que además sabemos que podemos salir. Porque hemos demostrado que podemos salir. Que nosotros podemos estar por encima de Chile, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela. Hemos demostrado que sí podemos. Hemos demostrado que podemos estar. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no recordamos cuáles son las razones no futbolísticas del éxito futbolístico? Porque la gente habla, no, lo que pasa es que hay que poner dos volantes, no, hay que jugar por las puntas, hay que jugar con tres. No, hay razones no futbolísticas del éxito futbolístico que no pasan por la cancha, que pasan por afuera. Cuando vean el éxito, cuando vean el éxito, busquen cuáles son las razones no futbolísticas. Porque normalmente ahí está la clave del triunfo, no está en el volante central. La clave del éxito futbolístico no está necesariamente en la cancha, está fuera de la cancha. Y eso es lo que hay que buscar. Y eso tenemos que buscarlo todos. Sin exigir que todos tengamos que pensar lo mismo. Porque nosotros tenemos una cosa, el fútbol profesional tiene una característica. En el fútbol profesional vivimos compitiendo. Entonces es muy difícil llevarnos bien con Blumi, con Oriente, porque el domingo jugamos y estamos compitiendo. Pero por otro lado, somos socios. ¿Durante cuántos años hemos sido socios? Por dar un ejemplo, con Strongest. ¿Éramos socios o no éramos socios? ¿Éramos amigos o no éramos amigos? ¿Almorzábamos o no almorzábamos antes del clásico? Mario Mercado y Rafael Mendoza, ¿cómo se llevaban? Ellos nos enseñaron ese derrotero. Pero después no, nos dijeron no, Bolívar y Strong tienen que ser enemigos. No pueden verse. Y eso no es el camino. Ese no es el camino. El camino es otro. Y ese es el otro camino al que tenemos que seguir y no el que estamos siguiendo ahora. Gracias. Buenos días a todos. Ingeniero Dardo, señor Papalardo, buenos días. Dardo, como gerencia del Club Bolívar, ¿cómo de Baiza, cómo reacciona ante toda esta problemática? ¿Cuál es el mensaje de Marcelo Claure también a la distancia por todo lo que vive Bolívar en este momento? Buenos días. A ver, creo que el resumen que ha hecho el ingeniero Guido Loaiza, presidente del Club, te da el ámbito en el que nos estamos moviendo. Te dice lo que está transmitiendo hoy el fútbol, a lo más importante, al cuore de todo lo que haces aquí, que es el hincha, que es el aficionado, el niño, el joven, el que está mirando cómo va a permitirse el desarrollo del fútbol boliviano en los próximos meses y años y ve que estamos no solamente estancados. Bien lo dijo Don Guido, hemos retrocedido en muchísimos aspectos. Creo que no puedes mirar con una óptica distinta. La preocupación que existe en cada uno de los clubes es exactamente la misma. Hemos tenido comunicación no solamente con quienes no participamos en el momento de la reunión antes de ayer, también, por ejemplo, con clubes como San José, que tienen una nueva dirigencia y que están preocupados porque tienen una realidad propia que es de bastantes problemas en la coyuntura, pero una realidad alrededor, inmersa dentro de lo que es el fútbol boliviano, que tampoco les va a dar soluciones, que no se viabilizan alternativas donde ellos puedan encontrar una salida clara a los momentos difíciles que están viviendo. Bueno, mañana hay una convocatoria para una reunión. Los clubes, voy a parafrasear ya lo que dijo el ingeniero Loaiza. Creo que el momento es de discusión. Se ha criticado muchísimo gestiones anteriores, pero nunca voy a olvidar lo que decía el expresidente de la Liga del Fútbol Profesional, el Patato Méndez, cuando habían 12 clubes decía, me tengo que pasar 10 horas, pues 10 horas me tengo que quedar aquí a escuchar a cada uno de los clubes, porque todos tienen problemas, porque todos quieren hacer escuchar sus ideas, todos quieren encontrar alternativas y luego tendrás como un buen papá en la casa encontrar un consenso que lleve a todos a un mismo derrotero y que sea en conjunto algo que lleve al desarrollo del fútbol. Aquí lo que no existe es voluntad de diálogo, voluntad de discusión, porque tiene que haber una discusión, porque no todos los pensamientos y las ideas son homogéneos. Tiene que haber una heterogeneidad de ideas, de alternativas, de posiciones, porque todos los clubes tienen realidades distintas. Pero lo que no tenemos hoy son ámbitos en el fútbol boliviano donde podamos discutir. No existen. Hay una agenda, se cumple el punto 1, 2 y 3. Y ninguno de ellos dice discusión fútbol, actualidad, problemática del fútbol boliviano, escuchar qué quiere Royal Party, qué piensa el gran Potosí, cuál es la posición del club Bolívar, cuál es la posición del sistema, no, no existe. Hay que seguir a rajatabla lo que te dicen, porque como lo estaba mencionado, don Guido, si no entramos a una votación, donde yo tengo ya un cuerpo colegiado que sé que va a ser lo que ya hemos instituido previamente. Así que la preocupación, Lucho, es por supuesto profunda. Hay una crisis en el fútbol, no sé cómo vamos a poder avanzar. Los temas legales que están en el tapete son complicados. Hay un proceso que se está todavía dirimiendo con el tema de Aurora. Hay un tema con la realidad de destroyers y el descenso. Otra con el recurso de reposición que ha entrado Sporvois al tribunal. Es decir, tenemos bastantes problemas para solucionar, como para pensar la coyuntura de hoy hacia adelante. ¿Qué nos dice en el próximo campeonato? Favol se ha manifestado de una manera también el día de ayer, en el sentido de que el campeonato no puede iniciarse, por supuesto, como debe ser, si no es con los 14 clubes y con todos los protagonistas del fútbol boliviano inmersos en el mismo. Don Guido, buenos días. Marco Mejía, de Página 7. A lo largo de su trayectoria, y bien lo destacaba hace instantes, Dardo, un hombre, Mauricio Méndez, pero usted ha visto otros nombres, como don Alberto Alén, don Alfredo Salazar, Diki Roca, Guido Áñez, el propio Mauricio Méndez, que han sido presidentes de la Liga. ¿Fue un error de parte de los clubes cambiar el estatuto y perder la autonomía que tenía la desaparecida Liga? Y si ahora este bloque de seis clubes, que el otro día firmaron esa misiva en Santa Cruz, ¿intentarán cambiar en un congreso el estatuto para que la división profesional vuelva a recuperar esa autonomía que tenía anteriormente? Yo creo que es evidentemente un inmenso error el que se ha cometido. Porque uno, cuando ve con proyección, ve la sabiduría de dirigentes como Mario Mercado, como Rafael Mendoza, como Mario Marañón, que el año 77 hicieron la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Y hoy día, cuando uno ve el fútbol exitoso en el mundo, ve que todos han seguido ese camino. Uno ve la Premier League, la Bundesliga, la Liga Española, ligas que están dentro de su federación pero que son autónomas y por eso son exitosas. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Empiezan a aparecer la Superliga en la Argentina, Liga en el Ecuador. Es decir, todo se está yendo a la Liga y Bolivia ya tenía Liga en 1977 y la pierde ahora. No hubiéramos sentido si hubiéramos tenido una federación que entienda eso. Y viniendo además, viniendo de la Liga, porque la Liga siempre ha manejado el fútbol boliviano, hasta simplemente hace muy pocos años donde entró el asunto político, porque estaba hecho cuando yo estaba en la federación y bajamos de 16 equipos a 12, cuando queríamos que sean 10, para estar igual que el mundo, que el primer mundo que tienen 20, nosotros 10 y tener dos campeonatos todos contra todos y tener tiempo para hacer la Copa Bolivia, para las competencias internacionales y demás. Pero en ese tiempo ya teníamos muy clara la idea. Entonces había que fortalecer la Liga y esa era la clave de todo. Pero la Liga tenía siempre el voto definitorio. Habían dos votos acá, dos votos acá. Y el presidente siempre de la Liga. Esa era la estructura del fútbol boliviano. Porque se tuvo que sacar todas las provinciales. Bueno, ustedes, había que hacer cambios. Y eso es lo que me preocupa ahora. No hacemos cambios, dejamos todo como está. 14 equipos. ¿Debemos tener 14 equipos? ¿Son las fechas necesarias, suficientes, correctas para tener un buen torneo competitivo? No. ¿Qué cambiamos? Nada. Seguimos. Lo único que hacemos es la convocatoria. Firmen. Empieza el 19. Y tal. Y tenemos que darle a la selección. Y la selección no tiene tiempo. Entonces, yo le digo, ¿qué estamos generando? ¿Qué estamos generando? Estamos generando que nuestro fútbol vaya cuesta abajo. Yo les digo, quisiera equivocarme. Quisiera equivocarme tremendamente. Pero como están las cosas, solamente mirando el rumbo por el que vamos, estamos yendo al despeñapelos. Presidente, buenos días nuevamente. Quiero destacar mucho de su palabra en la primera locución cuando dijo que la pluralidad de opinión es muy válida, construye mucho, es muy sano. Y también destaco mucho lo que dijo el entrenador que en el fútbol nada es absoluto, nadie tiene la razón. En ese sentido, presidente, hace tiempo leí un artículo de una organización que se encarga de investigar hechos de corrupción a nivel internacional. Indicaba que una de las principales razones para que la corrupción haya florecido de esa manera en el fútbol tiene que ver mucho con el hermetismo y el manejo financiero que tienen las instituciones, las organizaciones, las federaciones. Entonces, de los 212 países que, si no me equivoco, están afiliados a la FIFA, son contados los que exponen los manejos financieros. En ese sentido, ¿usted cree que hay cierta autoridad moral de los clubes para también exigir? Porque se escucha muy poco de las auditorías en las instituciones, en los clubes, y tampoco lo hace la federación. ¿Usted cree que hay esa autoridad moral también para exigir? Totalmente. Primero, quiero decir una cosa. Cuando dicen los clubes, son pocos clubes, pero hay que ver la historia y los resultados. ¿Quiénes son los clubes que no han asistido a la reunión anterior? ¿Qué representan en el fútbol boliviano? Representan 54 campeonatos. Representan más del 70% de todos los aficionados al fútbol boliviano. O sea, son el fútbol boliviano. Eso hay que ver claro. Entonces, ¿cómo no van a tener autoridad? ¿Cómo no se les va a dar voz? Yo les digo, lo que están pidiendo es transparencia. Tú compras unos terrenos y te dicen los terrenos, porque toda la gente habla. Cualquier terreno que compren van a decir que tiene sobreprecio. Pero hay que mostrar, acá están todos los avalos, acá están los estudios, y listo, y se acabó. Porque había un señor que se dedicó a estudiar la corrupción. Pero no la corrupción como una cosa mesiánica. Que tú no eres corrupto porque tu papá es muy bueno, tu mamá es muy religiosa, tu tío era sacerdote, no sé. No, nada mesiánico. Simplemente una fórmula matemática. La corrupción es igual al monopolio, más la discrecionalidad, menos la transparencia. Entonces, a mayor monopolio, más corrupción. A mayor discrecionalidad, más corrupción. A mayor transparencia, menos corrupción. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, monopolio. No puede haber monopolio de las decisiones, no puede haber un grupo que decida y que todos voten lo mismo. No, no puede haber monopolio. No puede haber monopolio. Pero no puede ser que un grupito, no puede ser que el comité ejecutivo, si queremos hacer las cosas bien, entre ellos decidan quién va a pagar los derechos del Oriente, del Blooming, del Strongest, del Real Potosí. No. Lo ideal es que haya transparencia, que la cosa sea abierta, que participen los interesados. Entonces, les pida a los clubes, señores, mándennos cinco personas y vamos a hacer el pliego de licitación entre todos. Entonces, vamos a abrir con un notario para que vean que la empresa tal ha ofrecido tanto, la otra empresa ha ofrecido tanto, tal, todo abierto y digan, ha ganado la empresa tal. Entonces, ¿quién puede decir nada? Eso fue lo que ofreció esta gestión. Que iban a haber informes permanentes, mensuales y todo. Hoy no hay eso. Entonces, el reclamo es justo. No es prejuzgar, es dar transparencia y de acuerdo a las normas. Y que no haya monopolio, que no haya un grupito que maneja, sino que esté abierto, que se elija quiénes deben hacer las cosas. Y de esa manera la corrupción va a bajar. Presidente, buenos días. Lo inmediato muestra que hay una reunión. Y han manifestado los directivos de la Federación, ayer en una conferencia de prensa, por lo menos uno, de que si no se presentan, es decir, si no se aprueba el picture, se tendría que mover incluso la cantidad de partidos que se tiene con los derechos televisivos. Esto podría significar una pérdida de 700 mil dólares, dijo incluso, que se les va a descontar a los clubes. Que aquellos clubes que están participando a nivel internacional no van a poder inscribir a sus jugadores en competiciones internacionales como Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Es tanto así? ¿Se van a presentar? ¿Van a pedir una reunión previa? ¿Van a aprobar el inicio del campeonato? ¿Cuán lejos estamos de arrancar el 19? Yo no estoy autorizado para hablar por los clubes. Hay un portavoz y nos vamos a juntar, vamos a analizar, pero lo que sí quiero decir es que nosotros hemos pedido una reunión con el presidente la anterior vez. Que no hubiera habido el problema si nos reuníamos con el presidente. Ahora, con seguridad, ¿qué vamos a pedir reunirnos con el presidente? Nosotros queremos dialogar, nosotros queremos que siga. ¿Cómo no vamos a querer que haya fútbol si ese es el leitmotiv de nuestra existencia? Pero lo que sí queremos es que se cambie este rumbo que estamos llevando, como seguramente también ustedes quieren que cambie este rumbo. No puede seguir así, porque hay gente que dice, ya párenla, ya terminen con esto. Entonces, ¿qué quieren? Que nosotros entremos en decir, sí, lo dejaremos así, que siga como están así. Haremos el dejar hacer, dejar pasar. Eso tenemos que hacer, dejar hacer, dejar pasar, callarnos, que siga, para no perjudicar, ¿qué? Estamos perjudicando más así. Lo que tenemos que hacer es de una vez sentarnos, hablar, clarificar las reglas de juego, decir cuáles son las características del fútbol profesional, que parece que no lo conocen, cuáles son sus necesidades y que sean prioridades. ¿Ha pasado cuánto tiempo desde que están y no veo que haya una solución al primer problema que tienen los clubes, que es el problema económico? No hay ninguno. Se va a esperar y cuando tiene que haber una solución, no la van a dar los clubes, las van a dar terceros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, yo no sé si es absolutamente voluntaria o no voluntaria, pero es así, hay un autoritarismo secante que realmente es linda como una dictadura. Muchas gracias. Si quieren presenciar el entrenamiento, muchachos, esa puerta es abierta. Gracias.